Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del alpubis, una sensación de ardor o de dolor en el área o debilidad y presión en la ingle, podrían ser indicadores de la hernia inigual. Y es que esta se produce cuando un tejido como parte del intestino sobresale a través de un punto débil en los músculos abdominales. El bulto resultante puede ser doloroso, especialmente cuando toses, te inclinas o levantas un objeto pesado. Si no mejora por sí sola, puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Es probable que el médico recomiende la cirugía para reparar una hernia inigual, que es dolorosa o que sea granda. La reparación de hernia inigual es un procedimiento quirúrgico frecuente. Pero quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher, estaremos abordando este tema con nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Estaremos hablando sobre la hernia inguinal, quienes la padecen, esto se puede prevenir, hay cirugía para esto, qué complicaciones puede llevar, pero él no nos va a decir, doctor. Muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Adelis, muchas gracias por la invitación de conversar el día de hoy acerca de este tema de hernia inguinal, el cual es más frecuente en los varones, ¿verdad?, que en las mujeres. Según la literatura revela que hasta un 70% de los varones pueden desarrollar una hernia inguinal y principalmente es por la debilidad que se da en la región inguinal desde el nacimiento, como sabemos nosotros los varones tenemos los testículos, ¿verdad?, y los testículos descienden cuando nos vamos formando como bebé, puede ser conducto inguinal hasta la bolsa escrotal. En algunas ocasiones se deja una debilidad, por eso es que la hernia inguinal se relaciona principalmente con un defecto congénito, es un factor indegne del hombre principalmente. Sin embargo, también las mujeres pueden presentar hernia inguinal pero en menor proporción. ¿Por qué se le llama de esa forma, doctor, por donde está ubicada? ¿Qué complicaciones o hay algún tipo de situación genética, como usted lo decía, pero también cuando nos golpeamos, cuando se hace un exceso de fuerza? ¿Qué es lo que lleva? Hernia de la pared abdominal, la principal es la hernia inguinal. ¿Por qué se llama hernia inguinal? Como tú preguntas, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo tenemos unas regiones que se llaman regiones inguinales. Entonces, por eso es que se titula hernia inguinal. Principalmente la hernia inguinal puede ser de varios tipos, hay hernias directas o hernias indirectas. Y uno de los factores de riesgo es el aumento, o mejor dicho, hacer un exceso de peso, levantar muchas cosas pesadas, hacer mucho esfuerzo. En algunas ocasiones se relaciona incluso con el estreñimiento crónico, cuando la persona provoca mucha fuerza para hacer popó, o incluso también al miccionar. Sin embargo, el principal factor de riesgo para adquirir una hernia inguinal es el exceso de peso, levantar el exceso de peso. Y, como decía anteriormente, nosotros los varones, principalmente se presenta la hernia inguinal. ¿Por qué? Porque en ese conducto desciende el testículo hacia la bolsa escrotal. Entonces, puede quedar una cierta debilidad, que al momento de realizar un esfuerzo, esta debilidad se incrementa. Doctor, ¿quienes levantan pesas están predispuestos a poder padecer de hernia inguinal? Efectivamente, las personas que hacen fisicoculturismo o que levantan cosas u objetos que sean muy pesados, pueden predisponerse a hernia inguinal. E incluso se considera un factor de riesgo de presentar esta hernia inguinal. Por eso, observamos que muchas personas que trabajan levantando cosas muy pesadas, ya sea sacos, cajas, utilizan fajones, ¿verdad? Para evitar que se desarrolle posteriormente una hernia inguinal. Doctor, ¿hay algún tipo de sintomatología que puede causar la hernia inguinal? ¿Es operable? ¿Es necesario hacerlo o se puede convivir con hernia? ¿Podemos ya recibir la llamada al 22227808 si tiene alguna consulta en relación al tema, doctor? El principal síntoma que se queja el paciente es de un dolor en la región de la ingle, que le conocemos popularmente nosotros, asociado a una protrusión, es decir, a un aumento en el tamaño. Ven como un bultito. Principalmente, este bulto aparece cuando la persona se pone de pie y tose o cuando realiza alguna maniobra de esfuerzo. Médicamente se conoce como maniobra de balsal, ¿verdad? Sí. Que hace fuerza aún en el abdomen, entonces se protruye o se sale una bola en la región inguinal. ¿Y duele, doctor? Se acompaña de dolor, principalmente a realizar los esfuerzos físicos. Sin embargo, en algunas personas, si esto no se atiende adecuadamente y si es una persona del género masculino, esta hernia puede llegar hasta la bolsa escrotal, es decir, que hasta los testículos y puede convertirse, la persona puede pensar que es un tumor incluso. Y es una hernia, el cual, esta hernia puede estar acompañado de la presencia de intestino delgado, es decir, que se pueden meter los intestinos en ese orificio. Es correcto. O se puede meter a lo que nosotros conocemos médicamente como el epiplón o el aumento mayor que poseemos todos nosotros, los seres humanos. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, la escuchamos. Buenos días. Quería hacerle la consulta al médico sobre una hernia umbilical. Sí. Buenos días. Buenos días. Para una hernia umbilical, cuando después del parto, ¿qué posibilidades hay para que la persona pueda someterse a una cirugía, si hay de alto riesgo, no hay de alto riesgo? Muchas gracias por llamar, doctor. Una hernia umbilical es otra de las hernias que se encuentran en la pared abdominal. En la pared abdominal, el ombligo es un defecto, se puede producir un defecto, ¿verdad?, en el cual se produce una hernia umbilical. Lo más conveniente es esperar después del parto o de una cesárea. Si la hernia umbilical es muy sintomática, es decir, que a la mujer le provoca mucho dolor, principalmente al momento del evacuar, o ella observa que se mete y se sale esa hernia, lo mejor es operarla y esperar unos seis meses a un año posterior, ya sea a una cesárea o a un embarazo, para realizar esta cirugía. En base al defecto herniario, es decir, al tamaño del orificio que tenga la hernia umbilical, su médico tiene que decidir si le coloca algún material protésico, es decir, una malla especial para cerrar este defecto, o lo cierra solamente con material de hilo. Es importante lo que nos dice, porque dirán que durante el proceso de la cesárea, perfectamente se puede hacer las dos cirugías, pero no es recomendable, doctor. Efectivamente, Odili, no es recomendable en el momento de la cesárea realizar otro tipo de cirugía, ya sea corregir la hernia umbilical o corregir una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque la dama está terminando un proceso fisiológico que es su embarazo, entonces el médico ginecólogo no va a correr el riesgo y no se hace comúnmente corregir la hernia umbilical en ese momento. Como no, doctor, ¿qué recomendaciones da para aquellas personas que están teniendo esta hernia inguinal y que hasta el momento no han tenido ninguna sintomatología? Pero tampoco si quieren operar. Lo más importante de recomendación es que detectarla tempranamente la hernia inguinal. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones esta hernia puede estar compuesta por intestino delgado o intestino grueso, es decir, el colon. Y si se mete la hernia en el anillo inguinal, o es decir, en el efecto de la hernia, puede provocar una muerte del tejido intestinal y tiene que meterlo a operar de emergencia a la persona. Por tal razón, si la persona posee una hernia inguinal que sea sintomática, es decir, que la presequeje de dolor abdominal, que observa la protrusión, que observa que la protrusión va avanzando hasta la región escrotal del hombre, mejor acudir al médico cirujano para realizar la cirugía que se llama hernioplastía. Obviamente, en la región inguinal, actualmente, en este siglo XXI, lo mejor es colocar una malla que ayude a que no vuelva la persona a sufrir de esta enfermedad. Como no, doctor, muchísimas gracias. Carlos Andrés Martínez Vega, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla, si quiere hacer algún tipo de consulta, importante también tomar precauciones si estamos padeciendo de este tipo de hernia. Gracias por habernos acompañado, doctor. De inmediato nos vamos con Michelle Polanco, que está bien acompañada. Buenos días. Gracias.